¿Se han preguntado por qué la bandera de Herrera y Ucrania son iguales? Bienvenidos a este canal que tratará por qué la bandera de Herrera y Ucrania son iguales. Vamos a empezar con la bandera de Herrera. Herrera es una provincia de Panamá ubicada en la península de Afuero con capital en la ciudad de Chitré y una superficie y población de 2.340 kilómetros cuadrados y 118.959 habitantes. La bandera de Herrera es adoptada y creada en 1948. Ahora la bandera de Ucrania. Ucrania es un país europeo con capital en la ciudad de Kiev con una superficie y población de 603.550 kilómetros cuadrados y 41.769.000 habitantes. La bandera de Ucrania fue creada y adoptada en 1918 y 1992. Ahora vamos con los significados. El significado de la bandera de Herrera. La franja de color azul representa la península de Afuero que es rodeada por el océano Pacífico, fauna y flora y la franja de color amarillo representa los recursos naturales que posee como su mayor cultivo el maíz, siendo la principal economía de la provincia. Ahora vamos con la de Ucrania. La franja azul representa el cielo y el amarillo significa la tierra fértil y los campos ucranianos. Ahora vamos con su origen. La de Herrera su origen en el año de 1948, cuando el equipo de baloncesto de la provincia de Herrera se coronó campeón nacional y los colores del uniforme eran de azul y amarillo. Ahora la de Ucrania. La insignia azul y amarilla fue empleada por primera vez durante la revolución de 1848 y tuvo carácter oficial durante un corto periodo, desde el 12 de noviembre de 1918. Bueno porque son iguales por solo coincidencia ya que uno es de origen deportivo y el otro militar ya que ni históricamente, geográficamente y culturalmente Herrera y Ucrania no tienen nada que ver. También los dos tienen sus bandera alternativa. La de Herrera tiene una con su mapa y 7 estrellas y la alternativa de Ucrania es la que tiene su escudo de arma. De igual forma la bandera de Herrera no pudo copiar a la ucraniana ya que en ese tiempo en 1948 Ucrania era parte de la Unión Soviética y tenía otra bandera de color azul y rojo y ni Ucrania a Evera ya que cuando la bandera de Ucrania fue creada Evera aún era parte de los santos en 1918. Lo curioso es que la bandera de Herrera es la única en el país que es parecida a la bandera de un país.